Lluvia, ¿dónde va la gente cuando llueve? Al cine. Hoy es un día de renovación de cartelera y vamos a ver qué propuestas tenemos que van de todos los géneros. Empezamos con las que involucran a toda la familia y esta animación que es distribuida en Europa por Disney pero es una producción de Ucrania, Mavka, Guardiana del Bosque. Es una historia con mucho recurso visual, bello, para contarnos la historia de una guardiana, un alma guardiana del bosque que tendrá que proteger a todos con un mensaje ecológico, con una animación realmente muy bonita. De ahí nos vamos a la historia que trae Tetsuo Lumière con este limbo alucinante. Cine distinto, como siempre. En este caso, ¿cómo es salir de los lugares de opresión y de encierro en tiempos de pandemia? ¿Es el coronavirus? Sí, es el coronavirus. Ahí está Tetsuo Lumière con su cine siempre lúdico. De ahí nos vamos a Bean Benders con una película que nos mete en un universo en Japón y con Koji Yakusho, así se llama ese maravilloso intérprete que va a contar la vida común de un hombre que es encargado en los baños públicos, que tiene muchos intereses hermosos sobre el cine, el arte, la música, la belleza del mundo. Y Ferrari viene con todo, la película de Michael Mann, fuerte estreno de la semana, protagonizado por Adam Driver y por Penélope Cruz, y con una historia que no solo va sobre lo que es el trasfondo de la vida del número uno, de la Fórmula 1, sino que también se mete en lo que es la parte familiar, el tema de los hijos, la pérdida y los hijos extramaritales. Nos vamos con el color púrpura, claro, sí, es la historia que supimos aplaudir y que en algún momento fue despreciada por Hollywood también con el sello de Steven Spielberg, una historia que está retocada en formato musical, el color púrpura es un clásico y llega por supuesto con la historia de la comunidad negra de Alice Walker. De allí nos vamos a Paul Giamatti, ahí está ese hombre maravilloso que viene ganando algunos premios con Los que se quedan, y es una gran película de Alexander Payne que cuenta lo que le pasa a un hombre que se tiene que quedar ahí con los que no se pudieron ir fuera del colegio en tiempo de la Navidad. Los que se quedan, también nominada al Oscar, es un actor maravilloso, sólido, profundo, Paul Giamatti, y así ha sido reconocido y será aplaudido para quienes vayan a ver Los que se quedan. Y nos vamos con otro estreno, y en este caso es un documental muy importante, en estos días también muy importante para reflexionar desde todos los ángulos cosas que pasan en el mundo, en los países que tienen la legislación vigente del aborto. En este caso, dos directoras que son amigas, se juntaron a ver cómo el tabú sobre el tema atraviesa las sociedades. Por ejemplo, la nuestra, la argentina, con la legislación vigente, y la italiana, con una legislación también desde los años 70. ¿Cómo es también el trauma? Asumir el trauma del dolor y poder contarlo, poder contar qué es lo que ocurre después de abortar. Sobre todo esto, la película Esa Casa Amarilla, que se estrena hoy, propone una de las directoras. Lo que vimos fue, más que nada, las consecuencias, ¿no? De cómo afecta en el cotidiano de un montón de personas que pasaron por esa experiencia que acompañaron. Fue bastante curioso y fue uno de los puntapié para hacer la peli, porque si bien los contextos son muy distintos, en Italia desde los 70 es legal, es más o menos lo que está pasando hoy en día en Argentina. Todo el tiempo se quiere volver atrás con la ley y eso hace que, bueno, la gente tenga todavía alguna cierta resistencia a hablar, a hacerlo, aumenta el prejuicio, ¿no? Sobre ciertas, sobre esta práctica que si todo el tiempo está volviéndose para atrás o siempre en discusión y demás, lo único que hace es estigmatizar, ¿no? Nosotras estábamos muy seguras y después de abortar, la verdad que sentimos alivio, ¿no? No así otras personas, por ejemplo. Entonces, a partir de eso también fue lo que nos permitió pensar, abordar el tema desde otro lugar, ¿no? Con quizás un poco más de humor, no tan como nosotros no lo vivimos de esa forma. Sí después, con el resto, cuando lo hicimos, cuando sí tuvimos esa resistencia a hablar y son las consecuencias de una sociedad que no permite ciertas cosas. Y creo que eso es parte del debate y es parte, ¿no? Cómo se vive una misma experiencia que uno se da cuenta que no es la misma para todas.